Ando pegando tragos largos, vomitando bilis Abro la boca y siembro el caos, soy el hijo de Osiris Renace el rap en mi país, nublo tu arco iris Prende el cilio, ponte full of grace y reza mis lyrics Doy lo que mereces, no lo que me pides Por eso un gapo con moco, flotan tu daikiri Corto la lengua de MC si se la sirvo a guiris Sobre un taco de arroz como un puto nigiri Ya que sin lengua no podréis hacer más mierda así Luego vuelve mudo a tu barrio y hazte dar a kiri Os veo y eso no me cuadra con lo que es creepis Como un pijo de trece hablando de la mili Yo estoy hablando para un bus, no para un Lamborghini Que en el busca de mi gente y vente bichis en bikini Moviéndolas al compás del skinny Lo mejor que has escuchado después de Pac y Biggie I'm going back to you fucking kelly A través de bafles no me puede percibir tu iris Chapa puerta se llama a los tibiles Ve y diles que los piratas de la isla van a por tu city I'm going, going back, back to you fucking kelly Lo pillas negro, que a su se está grabando esta mierda J Moose produce yo I'm going, going back, back to you fucking kelly Estoy de vuelta en tu casa, ok? En tus cascos, en tus altavoces, en tu tele, en tu todo I'm going, going back, back to you fucking kelly I'm going, going back, back to you fucking kelly I'm going, going back, back to you fucking kelly I'm going, going back, back to you fucking kelly Yeah, yeah